En el mes de agosto del año 1958, el señor José Joaquín López Pérez, entonces funcionario del Sodre, inicia gestiones ante la dirección técnica de aquel organismo y comienza estudios sobre la posibilidad de hacer llegar a Melo la televisión oficial. En 1963, al entrar en funcionamiento Canal 5 Sodre, en la Escuela Industrial de Melo, se comienzan experiencias prácticas destinadas a retransmitir dicho canal en Cerro Largo, departamento al que la televisión capitalina llega en forma muy irregular. Estos trabajos cuentan con el total apoyo del Sodre, lográndose los primeros resultados positivos el día 22 de enero del año 1964. El 27 de enero de ese año, en los Salones de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, con equipos construidos en Melo, se hace la primera demostración en público. Fue esta la primera experiencia de este tipo en el interior del país. El 25 de agosto de 1964, desde los locales de la Escuela Industrial y Club Unión de esta ciudad, durante 15 días se realizan transmisiones experimentales con la actuación de destacados artistas nacionales y locales. Dirigen las mismas, personal de Canal 5 Sodre y colaboran técnicos, informativistas, locutores del medio local. Se obtuvo un gran éxito. En esa oportunidad, el entonces director de Canal 5, señor Justino Zavala Carvalho, en reunión con autoridades y prensa del departamento, informó extensamente sobre la proyección e importancia del Canal de Melo, fundamentalmente sobre el gran interés existente de la UNESCO por colaborar con esta obra, tomando a este medio de difusión como primer canal piloto en América Latina. Zavala se enteró personalmente de esta inquietud de la UNESCO durante su viaje a París, destinado a lograr una coordinación de programas entre el Sodre y aquel organismo mundial. Hasta este momento, el transmisor funcionó en la frecuencia Canal 3. En agosto de 1966, ya otorgados los canales oficiales, se inicia mediante colecta popular el apoyo de la Universidad del Trabajo y Sodre, la construcción de los equipos para Canal 8 TV Sodre de Melo. Estos quedaron terminados en el mes de julio de 1968, con un costo estimativo de 2.500.000 pesos en moneda nacional. Corresponde señalar que los profesores de UTU, señores José Joaquín López Pérez, José Enrique Mariño y Ruperto Rosas, que contaron con la colaboración de otros profesores de la Escuela Industrial y de un grupo de alumnos, realizaron los trabajos en horas libres sin percibir ninguna remuneración económica. También debe ser resaltada la encomiable labor de los técnicos de Canal 5 Sodre, bajo la dirección del señor Pedro Narancio, quienes tomaron con solvencia y cariño la noble empresa. Queda así concretado, en realidad, un esfuerzo de técnicos uruguayos que habla muy en favor de su capacidad profesional. Cabe señalar que el ahorro que significó para el Estado, poder contar con equipos como estos, de haber sido importados, su costo sería de decenas de millones de pesos. Con la correspondiente autorización del Servicio de Telecomunicaciones, el 1 de septiembre de 1968, por acuerdo entre UTU y Sodre, se inicia en el local de la Escuela Industrial de Melo un ciclo de transmisiones diarias que en forma regular se efectúan durante más de tres meses sin interrupciones. Las mismas fueron clausuradas el 5 de diciembre de 1968 por falta de comodidad en el local y así poder cumplir con eficiencia las complejas tareas que imponen la puesta en marcha de un canal de televisión. Estas experiencias dieron resultados altamente positivos. El alcance de la estación, de unos 80 kilómetros de radio, manteniéndose buena calidad de imagen y sonido. Durante ese tiempo, los pobladores de Melo y zonas vecinas, como Servichadero, octava sección de Rivera y Río Branco, pudieron ver los programas experimentales de Canal 8 Sodre, realizados en base al material que enviaba a tal fin Canal 5 desde Montevideo. La dirección en esta etapa estuvo a cargo del señor Mario Barrios Viana, con la operación de la estación a cargo de los profesores José López Pérez y Ruperto Rosas, contando siempre con la valiosa colaboración de alumnos y exalumnos egresados de la Escuela Industrial. El día 4 de febrero de 1969, en el Departamento Jurídico de Sodre, se concreta el ofrecimiento hecho por el profesor López Pérez y se firma un contrato cediendo éste parte de una propiedad suya, ubicada en calle Río Branco 738, hoy Ferreira Aldunate, para que funcione Canal 8. Esta sesión gratuita, no cobró alquileres, fue hecha por el término de dos años, con opción a más tiempo si ello fuera necesario. El día 25 de febrero de 1969, mediante un acuerdo entre Utu y Sodre, se realiza el traslado e instalación de todos los equipos de Canal 8 Sobre al nuevo local de la calle Río Branco. Al día siguiente, ya se comienzan a hacer pruebas y el 2 de marzo de ese mismo año, la estación queda en condiciones de salir al aire, realizándose entonces transmisiones experimentales. El 15 de agosto de 1969, se inaugura oficialmente Canal 8, marcando varios hechos por demás significativos. Segundo canal de televisión del Sodre, primer canal de televisión oficial del interior del país, primer canal de televisión en el departamento de Cerro Largo. A partir de ese momento, el Sodre contrata a nueve funcionarios que en su totalidad eran técnicos y personas que durante largo tiempo cumplieron tareas en el canal en forma honoraria. Y este canal es parte de mi vida, digamos. Allá por el año 64, en un curso de radio manual, que impartía López Pérez en la escuela industrial, después de un tiempo, un día nos dijo, muchachos, los que puedan, vayan a ayudarme, dice que estoy armando un canal de televisión. Tenía ni idea, solo había visto televisión, nada más. Cuando había propagación, porque en aquellos tiempos no existía nada. Empezamos cuando, al año de ser alumno. El primer año se hablaba mucho de televisión y eso. Nosotros fuimos a estudiar radio, televisión no había. Y López Pérez hablaba solo de la televisión. Y ya en el 60, yo no me acuerdo, pero ya en el 64, ya estaba al aire. Bueno, ya fuimos nosotros, que en aquel tiempo fuimos solo a ayudar porque no teníamos ningún tipo de conocimiento. Y ahí estaba Pepe, en su casa, ahí en la Río Branco, y casi 18 de julio. Bueno, y ahí nosotros lo ayudábamos en lo que fuera. El que sabía, bueno, ayudábamos ya. Soldábamos cosas, acomodábamos cosas, montábamos cosas. Bueno, ahí fuimos ayudando a Pepe. Él un día vino con una cámara. Era una cámara Philips, una cámara de circuito cerrado, más o menos de este tamañito así, con un lente solo, con un zoom, que se le había prestado a Belvás. Y fue la cámara que utilizó para transmitir las primeras imágenes. Hasta que un día logró Pepe armar todo. Armó desde el transmisor, que ahora recordábamos con Bentancur, que era un móvil de la radio Cerro Largo en aquel tiempo, que él había conseguido y lo reformó. El primer transmisor, Pepe, un transmisor de FM, de Radio Cerro Largo, lo llevó a la frecuencia del Canal 3, hizo las primeras pruebas. Y después nos cortaron las transmisiones esas, y armó Lange. El primer transmisor fue el gringo. Y ahí fue que trabajamos un mes en el club. Ahí empezamos a hacer transmisiones. Llegaba, creo que a las 5 o las 6 de la tarde, empezábamos, encendía el canal, que en aquel tiempo salía en Canal 3, que fue la primera emisión, se hizo en Canal 3. Y ahí, bueno, venían distintas personalidades del medio. Los informativistas de Radio Cerro Largo, de La Voz de Melo, todo, este... Sí, fue un... Para nosotros... Bueno, no había televisión acá en Melo, no. Y vinieron técnicos, iluminadores, cameraman, de todo. Yo lo que me acuerdo era que Cachutera y yo éramos los encargados de la máquina de cine. Eso cuando empezamos. Pero teníamos 20 años, 22 años, éramos unos gurichos. No, 20 años, más o menos. Se hizo en el club y el transmisor estaba en la auto. Se transmitió un mes y al mes cortaron. Hasta que un día vino un locutor de apellido Grapp y entonces, cuando estábamos por finalizar la transmisión, bueno, yo recuerdo que lo tomé a él, le puse la cámara, lo dejé así, como está él, y él se paró y dijo, bueno, amigos de Melo, hay varias cosas que recuerdo. Lamentablemente, este canal ha trabajado en forma experimental, dice. Y como todo en forma experimental, dice, tiene un día para su término. Y efectivamente, dice, por orden del Poder Ejecutivo, yo vengo con la mala noticia de anunciarles que va a cesar sus transmisiones Canal 3. Pero con la promesa, dijo, entre otras cosas, de que esto dentro de un tiempo se va a oficializar, se le va a otorgar una frecuencia a la ciudad de Melo y va a haber un canal que va a ser del Sodre. Bueno, y ahí quedó, ahí fue la última transmisión. Cuando apagué la cámara, por última vez, fue la última toma y la última transmisión de Canal 3. En sus comienzos, la programación se nutría de informativos, programas periodísticos, documentales y películas en el horario de 18 a 0 horas. En 1974 se recibe el primer videograbador de mesa de cinta de 20 milímetros. En 1976 se contó por primera vez con videograbadores portátiles marca Akai, de carretes, y con un móvil de exteriores, camión marca Isuzu, japonés, con un transmisor de exteriores, también realizado en la UTU con el profesor López Pérez. El 15 de agosto de 1977, Canal 8 se traslada al local que hoy ocupa en calle 18 de julio, número 572, en carácter de arriendo, el que finalmente es adquirido por el Sodre el 17 de agosto de 1994. En 1985, con la evolución tecnológica y el traspaso de equipamiento con válvulas a equipamiento de estado sólido, transistorizado, llega a Canal 8 un equipo transmisor de descendencia italiana marca Itelco, una torre de 45 metros y un sistema de antena de descendencia brasileña. El 23 de julio de 1985 pasa de una emisión de carácter regional a nacional al entrar en cadena vía microondas con Canal 5, siendo una nueva experiencia y dando así origen al sistema nacional de televisión. Esta transmisión, que en su comienzo se extendía desde las 12.30 hasta las 0.30, pasa a partir del 4 de febrero de 1991 al horario de 7 de la mañana a 1 hora. En 1986 llegaron los grabadores Sony de cassette a color. En 1980-81 se comenzaron con las primeras transmisiones en color. En mayo de 1988, con la visita del Papa Juan Pablo II a Melo, Canal 8 y Canal 5, con técnicos que viajaron para la ocasión, realizaron la transmisión en directo para todo el país de la llegada del pontífice a nuestra ciudad, acto protocolar y misa llevados a cabo en la denominada Esplanada del Papa. El Papa saluda a los intendentes de Cerro Largo de 33 y a los diputados de ambos departamentos. Mientras tanto, los niños y el público que están en la balconada del aeropuerto entonan cánticos y estribillos de bienvenida. Juan Pablo II en Melo, saludando a todos los que lo rodean. Instaurar una civilización del trabajo es una tarea que requiere la participación solidaria de toda la sociedad. Por eso, deseo hacer un llamado a todos los fieles católicos y a todos los uruguayos de buena voluntad. Aquellos que poseen la tierra y otras clases de bienes deben tener presente que, sobre toda propiedad privada, grava una hipoteca social. No existían prácticamente las transmisiones satelitales como existen hoy. Hoy se hacía todo, las transmisiones del interior o del exterior venían todos por microondas. Para nosotros, en ese momento, teníamos un móvil que en ese momento estaba bastante precario. Hacer una transmisión con cuatro cámaras y todo el despliegue técnico que teníamos que hacer era bastante difícil. En 1990, la dirección es ocupada por el profesor Raúl Figueredo Olivera, desempeñándose hasta el año 1998. El 27 de junio de 1995, al cumplirse el Bicentenario de la Fundación de la Ciudad de Melo, se inaugura en Canal 8 con la presencia del señor Presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, con la Presidenta del Consejo Directivo del Sodre, doctor Adela Reta, con los consejeros Hugo Ferrari y Germán Arias, así como también el entonces Director Nacional de Televisión, José Luis Juntín, además de autoridades nacionales y departamentales, un transmisor de mil vatios de potencia, una torre de 60 metros y antena, lo que permitió brindarle al televidente una mayor calidad de imagen y sonido. Con ello, además, se logró ampliar el radio de acción, cubriendo la totalidad del departamento de Cerro Largo y zonas de los departamentos de Rivera, Tacuarembói 33. En estos 50 años de Canal 8, hoy no existe como tal, pero quedaron los recuerdos y la memoria y en la memoria de la gente se va construyendo también la historia del departamento, ¿no? A mí me tocó estar en su momento donde después fue mi segunda casa. Yo vine para el canal desde el 15, se fue, salió oficialmente al aire un 15 de agosto del año 69 y yo vine para el canal en el año 70 porque me trajo un compañero que ya estaba en el canal en aquel tiempo que era José Chepare y vine a llenar una parte que el canal no tenía en aquel momento que era alguien que presentara los trabajos, es decir, la escenografía, alguien que le diera respaldo a lo que se transmitía en vivo. Y a veces me dicen ¿qué cosa más fácil era antes trabajar porque no había color? Era más difícil que ahora porque el color ahora uno lo maneja como quiere y en aquel momento había que manejar la escenografía, la puesta en el aire de un programa con bastidores o lo que fuera buscando el contraste entre el blanco y el negro y la escala de gris era muy distinto. Pepito López había hecho un transmisor portátil con una antena Yagi que era la que le conectaba de donde transmitíamos al canal y se transmitió desde el hospital de Emelo con una coordinación que hubo entre el Sodre y Salud Pública una operación de quistidático que fue muy mirada y muy comentada aún a nivel nacional después con el profesor Ramiro Sallanes López Pérez que era el técnico del canal coordinaron el proceso del agua es decir cómo se llegaba al agua potable para una población después con el tiempo pero en el año 78 en el año 76 llegaron los equipos exteriores al canal es decir equipos portátiles que uno se podía mover ahí empezaron varias cosas vino el camión de exteriores mejoramos notablemente la imagen con las cámaras que eran las cámaras comunes eran de Vidicom técnicamente no sé estoy diciendo lo que aprendí y estas cámaras que vinieron en el canal japonés en el en el en el en el en el OVNI japonés y Unisuzu este era un canal de televisión el camión vinieron con cámaras horticón que tenía definición de imagen imponente el fútbol era como verlo en la cancha nada más que en blanco y negro pero un programa de los que yo intervení primero fue el canal y nosotros después que compramos equipos particulares lo seguimos haciendo en el canal un programa que tenía audiencia absoluta al Melo eran los bailes de primavera del club y del centro obrero con el transcurso de los años a las autoridades del organismo les comienza a invadir la idea de una programación nacional por lo cual empiezan a suprimir los programas locales puesto que no veían viable el hecho de cortar la emisión de canal 5 que estaba pensada y programada a nivel país para insertar los espacios locales es así que desde 1997 al 99 canal 8 contó solamente con dos propuestas locales estables una revista informativa invitación conducida por el periodista Washington Sosa que se emitía de lunes a viernes al mediodía y un informativo a primer plano conducido por el periodista Oscar Iturralde que se emitía de lunes a viernes al mediodía y noche cabe de señalar que ambos programas fueron considerados como los de mayor rating de la televisión abierta de San Rolando sin ninguna duda que hablar de tiempos pasados no es fácil por muchas razones porque la memoria es como un gran recipiente donde se van quedando cosas entreveradas y a veces no sabemos clasificarlas por el tiempo pero de todas maneras los años nos hacen reflexionar a veces revisar un poco ese recipiente de la memoria y encontrar cosas tan lindas como esta que estamos haciendo en este momento sin duda uno no tiene siempre conciencia del momento en que vive y en lo que me es particular no tenía mucha claridad en cuanto a la trascendencia de aquellas primeras experiencias en televisión ni el Melo yo conocía la televisión porque viajaba muy seguido a Montevideo y eso me dio cierta idea de cómo se armaba un programa de cómo se armaba un informativo y en definitiva fue lo que me trajo aquí yo hacía informativos ayudando a Urbina en la voz de Melo pero tampoco era periodista ni tenía vocación de periodista porque como todo joven lo que quería era la música moderna de todas formas cuando me convoca Mario Barrios Viana para hacer los informativos de manera experimental era un desafío y mi vida siempre fue un desafío y esa fue la razón que me trajo y con un poquito de lo que había visto en los televisores en Montevideo fui armando aquello en una época precaria precaria ahora para nosotros era lo último que había y era una novedad pero con un poquito de imaginación fuimos armando lo que Mario quería que no fuera un informativo de radio por televisión es decir todo leído íbamos haciendo un archivo se me ocurrió hacer un archivo de imágenes fuimos recortando las informaciones que salían en los diarios imágenes y fotografías que fueran de aquello que se puede utilizar permanentemente como la información policial y aquello sirvió para apoyar y realmente en aquella época nosotros estábamos haciendo un informativo de televisión en una época en que había una sola cámara y que además para cambiar de imagen había que tener músculos porque había que tener mucha fuerza en la mano para hacer el cambio que se hacía a mano pero todo eso se lograba porque teníamos una ansiedad digo yo porque era más que apetencia era ansiedad de hacer cosas lindas y que supieran y que la gente lo valorara cosa que de inmediato recibimos el apoyo de Todo Melo aunque también es bueno decir que no creo que hubieran más de 20 televisores en Todo Melo pero esos 20 se multiplicaron y tuvimos la suerte de ser por lo menos en esta región los primeros que hicimos televisión en serio con programas en serio con programas en vivo con un informativo permanentemente actualizado y todo eso se lograba porque había un entorno de entusiasmo de querer hacer había un ambiente de superación esas cosas uno no las mide en el momento las mide ahora después de tantos años de ver que tenemos canas que ya no somos los mismos que a lo mejor la memoria y esa habilidad ya no es la misma de hace 50 años atrás pero que lindo que fue el mismo año que se inauguró en 1969 entre el 20 de diciembre como locutora en realidad como había sido locutora de radio bastante tiempo pensaba que no iba a tener ningún tipo de problemas o de apurones y el 27 o 28 de diciembre Barrios Viana me llama a su escritorio y me informa que estaba pronto uno de los informativos en esa época había tres informativos yo recuerdo del primer día de informativo que fue de terror no sé si al aire se notó o no pero arriba me comportaba con mucha seguridad pero por debajo de la mesa las rodillas me temblaban porque nunca lo había hecho era la primera vez y además se hacía también información internacional con teletipo que llegaba en la onda de las 8 menos cuarto y que contribuía a que te pusieras nerviosa porque había que esperar que llegaran esas informaciones ya en ese tiempo el canal tenía programas en vivo o sea que además de locución y de informativos que en ese momento lo hacíamos con Roberto Soria después con el tiempo estuvo Oscar Iturralde y después Carlitos Vaz que fue con quienes terminamos realmente los informativos de Canal 8 mientras tuvo programación propia ¿verdad? y hacíamos las entrevistas en estudio porque no teníamos grabadores pero igual se hacían programas de exteriores porque el transmisor de exteriores que había hecho López Pérez era útil para todas esas cosas incluso para los bailes de presentación siempre hubo programas y programas en vivo hubo épocas riquísimas donde nosotros teníamos prácticamente que todos los días de la semana con Danilo Tosi de escenógrafo que inventaba cosas muy lindas y muy originales teníamos tanto artistas locales como de Montevideo y también teníamos programas con por ejemplo con el Cuarteto de Cuerdas o el del Sodre que fue el reportaje más la entrevista mejor dicho más difícil que tuve en mi vida porque tocar era una belleza no tengo palabras para decir lo que tocaban pero no hablaban fue muy difícil y también pagar derecho de piso con gente que no conocía lo que era la televisión y que tú los saludabas y le dabas la bienvenida y que se levantaban y iban rumbo a la cámara a saludar con la mano estirada un otoño que fue muy no había vacuna para la gripe pero el otoño ese fue muy bravo y hubo mucha gripe en Melo vino una una enfermera del centro de salud a dar una charla sobre la gripe y no la pudo terminar de tanto que estornudo y tosió en vivo además no tenías como salvarte de esas cosas porque eran en vivo mis recuerdos de todos los años que trabajé son de haber trabajado muy a gusto con mucho amor estuve 39 años y 6 meses en el canal quiere decir que muchísima parte de mi vida transcurrió acá entre estas paredes con el transcurso del tiempo y el paso de los años lo que sí queda claro es que Canal 8 fue un orgullo de la comunidad de este departamento formando parte de la idiosincrasia de su gente que siempre lo consideró como un integrante fundamental del diario vivir de su población de su población Amén. Amén.